En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Le damos gracias al Señor por el clima tan benigno que nos ha concedido, extrañamente, que el 16 de agosto tengamos este fresquito, que no tengamos que poner el aire acondicionado, que esta noche, el que más y el que menos, se haya echado una sabanita por encima. Esto es un lujo que yo hacía muchos años que no recordaba en Madrid. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia y vamos a pedir perdón por nuestras faltas y pecados, porque confiamos en la divina misericordia. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh, Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman. Infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo, y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo. Los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, os digo a vosotros los gentiles Mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio por ver si despierto en mulación en lo de mi raza y salvo a alguno de ellos Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración si no envolver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables Vosotros en otro tiempo erais rebeldes a Dios pero ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia Así también ellos que ahora son rebeldes Con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia Pues Dios nos encierró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos Palabra de Dios El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor, hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela, que viene detrás gritando Él les contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó Y se postró ante él Y le pidió Señor, socórreme Él le contestó No está bien echar a los perros el pan de los hijos Pero ella repuso Tiene razón, Señor Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor Ayer, al hilo de la fiesta que celebrábamos La fiesta de la Asunción Os intenté explicar el dogma de la Asunción Partiendo de los privilegios Que Dios había otorgado A la que iba a ser la madre de su hijo El primer y principal privilegio Fue que María fue concebida sin pecado original Y la fiesta de la Asunción Nos recordaba Que si ella, que no había conocido el pecado original Una vez que terminó su vida aquí en la tierra Tampoco podía conocer la corrupción del sepulcro Porque nos dio al Salvador Al que no conoció pecado Al que liquida el pecado Venciendo a Satanás Ella tampoco podía conocer la corrupción del sepulcro Eso, como os expliqué Son privilegios que Dios dio a la Virgen María ¿Qué significa un privilegio? Algo a lo que no tienes derecho Que se te concede por benevolencia Bien de la autoridad, civil, bien del rey o de quien fuere Es un privilegio que se te da a ti Pero no a los demás No todo el mundo los tiene El Evangelio de hoy Nos habla de cómo Dios envía a su Hijo al mundo Y cómo Cristo es la respuesta de amor De un Dios que es el creador y dueño de todo lo que existe Pero que es misericordioso Y por lo tanto se compadece De el pecado De los problemas De las dificultades de los hombres El Dios cristiano El Dios de la revelación No es el Dios que crea todo de la nada Y se desentiende de los hombres Es el Dios que crea Que pone una ley en el corazón del ser humano Para que sepa distinguir el bien del mal Haciendo el bien y evitando el mal Construya una sociedad mejor y más justa Pero es también el Dios que se implica en la historia de los hombres Cuando esos hombres Hacen un mal uso de su libertad Y pervierten la vocación A la que Dios les llamó La de ser amigos suyos Y por lo tanto Respetar la ley de Dios Que tenemos en el corazón El Dios cristiano Es el Dios que se hace historia Es el Dios que se encarna Para solucionar los problemas de los hombres Es el Dios que porque nos ama Envía a su Hijo al mundo Para salvarnos Conviene que no perdamos de vista Por tanto La enseñanza de la revelación de Dios a los hombres Antiguo y Nuevo Testamento Yo tengo la impresión De que debido a una mala catequesis No es culpa de los laicos Es culpa de los sacerdotes Al hacer una mala catequesis Al llevar a cabo una mala transmisión de la fe Hemos omitido Partes importantes y fundamentales De esa revelación de Dios a los hombres Priorizando Haciendo resurgir Señalando sobre todo Partes que son importantes Pero que tienen que ser Vistas en su conjunto Y con equilibrio ¿Dios es Padre? Sí ¿Dios es un Dios misericordioso? Claro que sí El Nuevo Testamento nos lo enseña Pero que nos enseña El Antiguo Testamento Nos enseña que solo hay un Dios Y que ese único Dios Es el Señor de todo Porque es el creador De todo lo que existe Y por lo tanto No podremos amar A ese Dios Padre Que nos revela El Nuevo Testamento Si no respetamos A ese Dios creador Y Señor Que nos revela El Antiguo Testamento Y aquí viene el problema Hemos focalizado tanto Enfatizado tanto La imagen De Dios Padre Y misericordia Que nos hemos olvidado De la imagen De Dios Señor Y Antiguo Y Nuevo Testamento Son parte De la misma moneda Que da equilibrio A nuestra vida Y a nuestra relación Con Dios Cuando tú no tienes claro Que Dios es el Señor Cuando tú no tienes claro Y no vives Que Dios tiene derechos Y tú tienes deberes Cuando vengan momentos De dificultad Entrarás en crisis Si Dios no te concede Lo que tú le has pedido Pensarás Dios no me ama Pero la cananea Sabía que no tenía derecho A pedir el milagro Lo pedía Porque estaba necesitada Su hija estaba enferma Su hija tenía un demonio Pero pide Sabiendo que pide un favor Sabiendo que no es Un derecho suyo Lo que pide Sino que Si Dios se lo concede Se sentirá afortunada Y si Dios no se lo concede No se sentirá agraviada Tengo la impresión De que si Cristo Hubiera nacido En nuestra época Todos estos movimientos Revolucionarios Me too Estos a favor De O en contra del racismo Que han surgido ahora A Cristo Le volverían a crucificar Porque vivimos en el mundo De los derechos Donde todo el mundo Tiene derecho a todo Oiga que no Oiga que no Que hay dones y regalos Que Dios nos da Porque Dios es misericordioso Y generoso Y si no somos capaces De reconocer eso Nuestra relación con Dios Estará marcada Por el capricho Porque a veces Nos comportamos Como adolescentes Caprichosos Que piden Y cuando no se les da Lo que ellos quieren Porque creen que es bueno Y que es lo que necesitan Se enfadan Se enfadan Y se rebelan Contra Dios ¿Cuántas veces Ocurre esto En nuestra vida? Tenemos problemas Vengamos a pedir Al Señor ayuda Es nuestro Padre Pero no vengamos A exigirle Porque no tenemos derecho Es un privilegio Un regalo Un don Que Dios nos da Inmerecidamente Ninguno de nosotros Se merece el amor de Dios Ni el perdón De los pecados Ni el que Cristo Se encarnara Para salvarnos O tu vida Está basada En que Dios Es el Señor O tu fe Hará aguas Más pronto Más tarde Cuando la Virgen María Recibe el anuncio Del ángel Gabriel Ella que ha sido Educada En el judaísmo Más ortodoxo Lo que responde es He aquí La esclava del Señor ¿Quién soy yo? Yo no soy más que Sierva de Cristo Y por lo tanto Aunque no comprenda Lo que el Señor Me pide Aunque no entienda El por qué Lo aceptaré ¿Por qué? Porque me lo pide el Señor Que tiene derechos Y yo tengo deberes Para Dios Él es mi Señor El Semá Israel Que lo tienen grabado a fuego Los judíos en su corazón Dice eso A un solo Dios Adorarás Y a él solo Darás culto El problema es que En nuestras catequesis Eso se ha obviado Se ha suprimido Hemos focalizado Solamente La imagen De Dios Padre Y misericordia Y hemos olvidado Los derechos De Dios ¿Por qué Tantas crisis De fe? Porque nuestra fe No está basada En la verdad Sino en el mero Sentimentalismo Y hemos convertido A Dios Como si fuera El genio De la lámpara De Aladino Tú frotas La lámpara Le pides al genio Tus tres deseos Y te los tiene Que conceder Tú vienes A la iglesia Le pides a Dios Lo que deseas Y te lo tiene Que conceder Y si no te lo concedes Te enfadas Contra él ¿Pero en qué lugar Estamos? ¿A quién Nos hemos referido? ¿Con quién Estamos hablando? ¿Con el Todopoderoso? ¿O con ese genio De la lámpara Que tú quieres Que actúe A tu arbitrio Y capricho? Dios es el Señor Y si Dios es el Señor Respetaremos a Dios Podremos amar a Dios Podremos ser agradecidos Porque reconoceremos Todos los dones Que Dios nos ha dado Por lo tanto Empecemos esta semana Por intentar respetar a Dios Vengamos a pedir Somos hijos Tenemos derechos Como hijos Pero también Tenemos deberes Como hijos Y normalmente Nos olvidamos De los deberes Para sólo reclamar Nuestros derechos Esa es la primera enseñanza De este evangelio La segunda Tenemos que aprender A pedir bien Y pedir bien Significa venir Con humildad Significa venir A abrir el corazón A nuestro Señor Significa Ser transparentes Con él Y pedir con confianza Pero si el Señor No te ha concedido Algo Que tú crees Que es bueno Para ti Fíate de él Dios Te ama tanto Que permitió Que su hijo Muriera por ti En la cruz Cuando no comprendas Los planes de Dios No te rebeles Contra Dios Mira la cruz De Cristo Para encontrar En esa cruz La luz Que te dé paz Que te dé esperanza Que te dé la certeza De que Dios te ama Hasta cotas Que el ser humano Nunca había sospechado Dios nos ama tanto Que entregó A su único hijo Por nosotros Y por lo tanto Pide con confianza Con insistencia Pide como aquel Que necesita Pero sin rebelarte Contra Dios En el caso De que Dios En su gran sabiduría No te conceda Lo que tú crees Que necesitas Fíate de Dios Confía en él Es el Señor El Salvador Es el Todopoderoso Como la cananea Pide porque lo necesitas Pero no te rebeles Contra el Señor No le quieras crucificar Si te responde algo Que no te gusta O si no te da Lo que con tanta Insistencia Le has pedido Tu fe Consiste Y se basa En confiar en Dios Fíate Aunque estés Atravesando Un momento de cruz Aunque no comprendas Los planes de Dios Aunque Dios A veces Parezca que calle Confía en él Porque él Nunca se aparta De nosotros Termino con una anécdota Que le ocurrió O que cuentan Que le ocurrió Al gran San Agustín Dicen que en cierta ocasión San Agustín Se quejó al Señor Y se quejó Porque decía Que con frecuencia Él cuando salía A caminar por la playa Experimentaba Que había cuatro huellas En la arena Las dos huellas De Dios Las dos huellas De Agustín Y que tuvo que afrontar Un momento difícil En su vida Y en ese momento Difícil en su vida Desaparecieron Dos de esas huellas Y entonces Él clamó al Señor Señor ¿Dónde estás? Habitualmente Salíamos a pasear Me sostenías Me ayudabas ¿Te has alejado de mí? Y entonces El Señor le respondió Ay Agustín No seas tan soberbio ¿Ves esas dos huellas Que hay en la playa? No son las de tus pies Son las mías Que te llevo en brazos Si no te hubieras sostenido Habrías sucumbido Ante las dificultades Y habrías perdido la fe Cuando tengas momentos difíciles No dudes de Dios Esas dos huellas Son las de Dios Que te sostiene Aunque tú no lo creas Aunque tú a veces No lo experimentes Que el Señor nos ayude Nos ponemos en pie Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de no vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Con la confianza puesta en Dios Pedimos al Señor por las necesidades Del mundo y de la Iglesia Pedimos por el Papa Los obispos y todos los cristianos Para que seamos fieles A la verdad revelada Y transmitida por las escrituras Para que seamos luz del mundo Y sal de la tierra Roguemos al Señor Pedimos también por nuestras familias Para que se mantengan unidas En el amor a Dios Y en el respeto a su santo nombre Roguemos al Señor Pedimos por las personas que sufren Especialmente por aquellos que no tienen fe Y ante las cruces inevitables de la vida desesperan Roguemos al Señor Pedimos también por nuestros gobernantes Para que promuevan leyes Que defiendan la dignidad de la persona Desde su inicio que es la concepción Hasta la muerte natural Roguemos al Señor Pedimos por las vocaciones A la vida sacerdotal Y a la vida consagrada Para que aquellos que sienten la llamada Sean generosos Respondiendo Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas de tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Por este pan que nos diste Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito sea el vino y el agua Bendito sea el vino y el agua Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado. Para poder amar así en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios está en el cielo y la tierra. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Manolo, Juana María, José, Edgar, Juan de Dios, Doris, Juan Miguel, María Flores, Arnulfo, Eufemia, Catalina y las almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Posiblemente, la Virgen María, más que cualquiera de nosotros, habría tenido razones humanas para quejarse a Dios. ¿Por qué permitió la muerte de su Hijo Jesús? ¿Por qué lo permitió? Y sin embargo, María nunca se rebeló contra Dios. No porque no sintiera el dolor por la muerte de su Hijo, no porque no sintiera esa espada que traspasaba su corazón, sino porque le habían enseñado que Dios es el Señor y que hay que fiarse de Dios, que aunque uno no entienda a veces los planes de Dios, debe poner su vida en sus manos. No hay mejores manos que las del Dios de la revelación, el Dios del amor, el Dios de la misericordia. Es Padre, es misericordia, pero también es el Señor. No juegues con Él, no le maltrates, no te rebeles contra Él, porque tendrás dos problemas. La cruz que tendrás que llevarla y además sin auxilio ni ayuda y la pérdida de fe que te hará caer en la desesperanza. Vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe para que nunca dudemos de su amor, para que confiemos en Él, que es el Señor, que es la divina misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danoso nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos conviven en nuestra casa, y nos conviven en nuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Comunión espiritual. Amén. 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 Unidos como hermanos formando un solo cuerpo Con gozo celebremos la Pascua del Señor Él es para nosotros el pan que da la vida La víctima elegida que derramó su sangre por nuestra salvación Que suene eternamente un canto de alabanza Que todas las naciones conozcan su bondad Que sea proclamada por todas las edades Él no tiene medida ni su misericordia ni su fidelidad Oremos Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos Imploramos de tu misericordia que transformados en la tierra a su imagen Merezcamos participar de su gloria en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Espero y deseo que paséis un feliz domingo Nos despedimos de María, nuestra Madre Salve Regina, Mater Misericordia Y la ingenuna de Dios Todopoderoso Y la iglesia de Dios Todopoderoso Y la bendición de Dios Todopoderoso Por Jesucristo nuestro Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!